uuuhh Uff chaval Oh mira, la pilazuli redstone Eh, diamante, diamante Diab... ¿comento? ¿Diamante? ¿Se me ha puesto en la mano? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se duplica? ¡Se duplica! Diamantes infinitos Pausa Sí, lo que ves es real Hoy juego Minecraft pero todo lo que piso se duplica El objetivo será ir al endi y matar al dragón Pero seguramente será más divertido que de normal Pero cuidado con lo que pisas porque todo se duplica minerales, tierra, vallas todo tipo de bloques bueno, eso ya lo veremos así que podremos pasar los minecrafts si todo lo que pisamos se multiplica, quédate a descubrirlo y ah, tampoco olvides suscribirte al canal si te gustan estos vídeos suscríbete que es gratis así que empieza el reto papu, mira que tengo en la mano tenemos césped vámonos mira, pero yo no quiero césped quiero diamantes no, 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 ¿qué es esto? ¿para qué quiero esto? malas hierbas en el minecraft normal no las puedes pillar, ahora sí así que venga, vamos a pasarnos al minecraft de la manera más épica posible y es sin picar ni un bloque ese va a ser tu reto, yo puedo hacer lo que quiera porque soy el mejor no, que va ¿y cómo vamos a llegar al diamante? ah, claro, si todo lo que pisamos se nos pone en la mano si antes de picar el diamante lo pisamos Tendremos diamante infinito Es verdad Y espérate Víctor ¿Qué pasa si pisamos bedrock? Tenemos bedrock infinito ¿Tú crees que? No creo que funcione Hay que comprobarlo Si pisamos el huevo del dragón Tenemos huevos de dragón infinitos Es verdad, pero lo que es mejor Si hacemos una jaula al dragón de bedrock Seamos fácil matarlo Claro Seguro que nadie ha pensado en eso Oye, ¿y si en vez de picar madera Hacemos esto? ¿Qué haces? ¡Claro! ¿Por qué la pizas? ¡Espera! ¿Y si en vez de hacer esto Vamos a la aldea Que donde están los cultivos Tienen madera Y pisamos eso? ¡El hino! ¡Hala! ¡Es la comida! ¡El trigo! ¡El trigo! ¡Comida infinita, papu! ¡Comida infinita! Sin tener que hacer nada Oye, nos lo podemos pasar muy rápido Yo creo, ¿eh? Mira, mira, a esto me refería yo Sí, la verdad es que sí A la madera Mira cómo voy a pillar la madera ¡No! Y es que en vez de pillar madera Pillamos Pillamos ¡Piedra! ¡Puida! ¡Puida de piedra! ¡Ahí está! ¡Pilla un montón! ¡Pilla un montón! Para hacer uno así de todo Vale, vale Aunque creo que Con que hagas un horno Podrás hacer muchos más Es verdad Y con una mesa de crafteo Puedes hacer muchos más ¡Es verdad! A ver, a ver ¡Pum! Ya tengo mesa de crafteo, chaval ¡Pum! ¡Pum! Oye, ¿y funciona con todo? ¿Funciona con todos los bloques? Por ejemplo, este bloque es mega raro ¡Y si piso el golem! ¡Tenemos más golems! ¡Puida! ¡No va a funcionar! ¡No hay! ¡No funciona! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Le he pegado! 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 ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Ah! ¿Qué hacen mirando mis cosas, aldeano? Tío, pero ¿cómo me ha matado Si me he escondido aquí dentro? ¡Qué tonto! ¿Qué tonto? Pero que te he hecho Un hit imposible de Minecraft ¿Qué dices? Eso no existe Bueno, venga Hay que empezar a pillar todas las cosas Y bajar a la mina A ver si la... ¡Una patata! ¡Hala! ¡Un libro! ¡Y una patata! ¡Me la como! Sí, cómetela Oye, si podría hacer bloques de... ¡Hala! ¿Y esto? ¿Esto qué es? Si yo lo piso, a ver ¡Hala! ¡Tío, que da trigo! ¡Da trigo! ¿Qué dices? ¡Pero no lo rompas! Tienes que saltar y luego tirarte a la derecha ¡Oh! ¡Oh! No, pero si me da bloques de esto ¡Claro! No sabes hacerlo Es solo un profesional puede hacerlo Aunque teniendo bloques de heno No, no sirve para mucho, ¿eh? No tengo piedra Pero hago así Y se empieza a generar automáticamente ¡Ole! Y la campanita también Me la llevo ¡Hala! Ya tengo campanita Para llamarte ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Esto solo pasa una vez! De un millón de veces ¡En Minecraft! ¡¿Qué?! 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 ¡Uno de un millón de veces! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! Que hay agua flotosa? Yo le llamo a esto Agua flotosa ¡Qué guapo, chaval! Mira, abajo hay una cueva ¡Hala, un golem! Vaya, el que me ha matado ¡Venga, hombre! ¡Sí, carbón, 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 carbón y hierro! Vale, vale, vale Pillamos el hierro Pico de hierro Pico de hierro ¡Es verdad! Un momento Que no tengo mesa de crafteo Voy a hacer una Vale, con una mesa de crafteo Hago muchas mesas de crafteo Y así no hace falta Gastar más madeira ¡Mira, mira, mira! ¡Vambú! ¡Craftea! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera! Mira ¡El camino del hierro! ¡Es verdad! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Auto hierro! Y ahora el camino del hierro Espera, espera, espera Más hierro, más hierro Para que sea más fácil Hacemos todo esto, chaval ¡Va, mía, mía! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! Papá, papá, 42 chaval, ahora hay que cumplirlo Yo ahora cocina todo, cocina todo, cocina todo Pero tío, un momento Somos inútiles, y no necesitamos ni carbón Vamos con madera Pero, Aceres, pero porque estamos duplicando esto Si lo que tenemos que duplicar son los bloques de hierro Pfff, que, que inútil es Es verdad Claro que es verdad, y ahora tenemos Tío, tenemos un montón de hielos Que no podemos hacer nada con él Ah, espera Y si, así hay carbón Mira, que hay carbón, si hacemos un bloque de carbón No, podemos tener mucho carbón, infinito Más carbón, hay que hacer un bloque Mira, ahí hay otro, ahí hay otro, aquí hay otro Espérate, hay uno, dos, lo que eres es un carbón Espera, espera, Zenix No, no lo soy, porque yo pienso mucho Y si solo hay estos dos bloques Lo que tenemos que hacer es pisar el carbón Para tener más, claro A ver, quita despísalo esto Písalo, lo piso Lo piso, lo piso, ¿cuántos tenemos? Cinco, tengo cinco Vale, espera, espera, así, así Pa, 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 siete, siete, ocho, nueve Vale, y ahora ya está Con esto podemos minarlo y hacer un bloque de carbón Pues a mí que se me ha cocinado el hierro ¿Qué necesito? ¿En serio? Espérate, espérate Mira, 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 mira Ya tienes un bloque de carbón Y tú ya tienes un bloque de hierro Entonces, ¿para qué quiero carbón? Si ya tenemos hierro Písalo, písalo Cómo mola Se duplica Vale, vale, pues, mira, voy a poner esta fundida Voy a hacer el camino del hierro, ¿vale? Vale, voy a hacer el camino del hierro ¿Vamos al dragón con un montón de golems de hierro? Ostras, chaval Lo reventamos Vale, mira, voy a hacerme armadura de hierro Vale, a ver, me voy a colocar todo Ahí está, uno, dos, tres, esto Espérate, tengo una estrategia, ya sé cómo podemos matar al dragón ¿Cómo? Yo sé cómo podemos matarlo Espera Mira, te voy a hacer una pequeña demostración, ¿vale? Espera No te muevas ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Hola! ¿Qué? ¡Tenemos! ¡Tenemos Shooker Infinitos! ¡Shooker Infinita! ¡En serio! ¡Hola! ¡Loco, loco, loco, loco! Lo podemos hacer con TNT para tener TNT infinita Y hacemos explotar al dragón ¡Es verdad! Ostras, chaval ¡Esta más infinita! Ostras, sí, 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 sí Pues venga, vamos a pillar un poquito más de hierro Y nos vamos a la mina por diamante Voy a hacer un para abajo Ah, no Sí, sí ¡Pillamos! ¡Primero que hueltre diamante gana! Que no, que... Bueno, vale, venga Te vas a caer a la lava, chavalín Voy a ir... ¡A por agua! No hay agua ¿Seguro? Mira, el agua está bugueada Me la llevo ¡Yo también bajo! ¡Oh! ¡No! Me rompí igualmente las piernas ¡Allá vamos! Yo nunca he estado a la lava, yo también ¿En qué le pasamos? ¡Eso! ¡Nunca a mi deseo! ¡Eh! ¡Pierre, no lo piques! Espera A ver Ah, sí que lo podemos pillar El oro sí que lo podemos pillar ¿Por qué? Ah, claro, 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 claro Es verdad ¡Vale, no, no! ¡Hay que hacer un bloque! ¡Tenimos máquinas de oro infinitas! Vale, hay que hacer un bloque, hay que hacer un bloque Yo lo que quiero es bedrock ¿Dónde está? ¿Funcionará la bedrock? ¡Mira! ¡No lo sé! ¡Aquí está la bedrock! ¿Funcionará? ¿Me podré llevar bedrock a la mano? ¡Me la llevo! ¡Ceo! ¡No me roben! ¡Me la roba! ¡Qué asco! ¡No! No, no, sí que se puede colocar Madre, chaval ¿Hacenix? ¿Hacenix? ¡No! ¡Casi te encierro el chaval! ¡Ay! ¡Por qué poco! ¡Por qué poco! ¡Lo intenté! Tengo que admitir que lo intenté ¡Hala! Ahí te quedas Voy a buscar diamante Vale, Zenix He hecho aquí una minibase Lo que voy a hacer Va a ser fundir la lápiz... ¡Ah, no! ¡Ya puedo hacer directamente el bloque! ¡Ya puedo hacer bloque! ¡Tenemos ya bloques de lápiz lazuli! ¡Mira, mira! ¡Justo hablando de mí! ¡No encontré una mina! ¿Así? ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay? ¡Este murciélago desde muy abajo! ¿Dónde estás? ¡Este murciélago me lo... Siga enseña el murciélago ¿Ves? ¡Oh, muchas gracias! ¡Eh, mira lo que encontras! ¡Mira lo que tengo yo, papu! ¡El camino de los lápiz lazuli! Mira, por aquí sigue la mina, chaval ¿Pero para qué queremos un camino de lápiz lazuli? No sé No sé, pero hay creeper ¡Salta, salta encima del creeper! ¡Salta, papu! ¡Salta! ¡Tío, no tengo el acudo puesto! ¡Me da igual, me lo juego! ¡Vamos a ver si hay diamante! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Es enorme la mina, eh! Voy a ser que haya diamante Por aquí no Por aquí no Por aquí no Por aquí no ¡Adenix! ¡No! ¡Pero no lo piques! ¡Casi la lío! ¡Ay, suerte que había más, chaval! ¡Suerte que había más! ¡Písalos, písalos, písalos! ¡Es una mina de 8! ¡Es una mina de 8! ¿Qué dices? ¡Písalos, písalos! ¡Písalos! ¡Pero que se nos están cayendo! ¡Qué haces! ¡Por ahí todo jodís! ¡Si haces un bloque! ¡Hago el bloque! Ahora sí, hace... ¡Mirad que damos el bloque! Oye, ¿por qué no me ataca esta araña? ¿Que haces mirando? ¡Asquerosa! ¡Si, mirándose el culo! ¡Mira, mira, mira! ¡Listo, listo! ¡No, listo, listo! ¡Diamante! ¡Bloque! ¡Sí, aquí! ¡El diamante es mío! ¡El diamante es mío! ¡Así, sí, sí! Vale, no, no, toda una base de diamantes Toda una base Vamos Yo me voy a decir ya la armadura, eh Me la hago ya y de full diamante Y la podemos encantar, solo necesitamos Pisar obsidiana Es verdad, o sea, no haría falta Ah, pues yo tengo cubos de agua, eh, o sea, no haría falta Ni picar Por aquí, lava No, oh, ah Y, oh No, pero así No, hace eso ¿Qué pasa? Que casi me matan Ostras, chaval, me he quedado tres corazones y medio Yo ahora voy, ahora voy Déjame, pillo las cosas más importantes de la base, ¿vale? Vale, pero solo hay una, eh, solo hay una Solo hay una Pillo hierro, ¿no? Es lo más importante Si pilla hierro, hago así No, la lié ¿Dónde está la lava? Ah, que está aquí, vale, vale, vale Pensaba que no me había dado Obsidiana, tengo obsidiana A ver, tengo obsidiana, papu ¡Vamos, papu! Vale, nos vamos ¿Nos podemos ir al nether? ¿Nos podemos ir al nether? Vale, espérate Voy a hacer así Mira, mira Pa, 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 pa Siete, ocho, nueve ¿Cuántos necesitas? ¿Cuántos necesitas? Que te lo doy Tengo veinticuatro bloques de obsidiana Vale, pues voy a hacer, eh... Hago la mesa de encantamientos, ¿no? Sí ¿Quién es el libro? ¡Tengo el libro! ¡Tengo el libro! Vale, listo Pues hazte una mesa de encantamientos Así anda, please Oh, no tengo madera ¿Tienes madera? De hecho, puedes ¿Dónde está el libro de infinita? Ah, sí Sí, es verdad Solo dame uno de madera ¡Me sirve! ¡Me sirve! Bueno, espérate Vale No tanto, ¿verdad? No me sirve tanto, eh Vale, estaría bien tener Un bloque de cada en el suelo, ¿sabes? Por si acaso En algún momento Ahí está Podemos ir pillando ¿Tienes lápiz lazuli? Eh, hombre ¿Cuántas necesitas? ¡17 bloques! ¡17 bloques! Vale, voy a poner esto aquí Otro bloque de lápiz lazuli Así tenemos todo Falta el bloque de oro, eh Yo le pondría aquí un bloquito de oro Y así también vamos sacando Eh... ¡Ah, lo que yo te digo son niveles! ¡Es verdad! Hay que matar zombies Vale, voy a hacer... ¡Ay, en vez de matar zombies! ¿Qué? ¡Es verdad! Ahora tengo Además de este Que es justo el que nos interesa Para que nos dé experiencia Aquí hago otro pico Lo vuelvo a encantar Con eficiencia Y voy a juntar dos picos Este pico Este pico Este pico Vale, ya tengo eficiencia 2, eh Tengo eficiencia 2 Pon más, pon más, pon más, pon más Te puedo todo lo que puedo Vale, vale, vale Lo sacamos Sacamos de pico eficiencia 3 En nada, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madera infinita! ¡Madera infinita! ¡Eficiencia 2! Vale Puedo hacer directamente eficiencia 3 Vale El pico de eficiencia 3 Voy a sacar niveles Increíble Con una de afilado 2 Que me había salido Tenemos afilado 3 Y podría juntarla Con una que me había salido De empuje Aspecto ígneo Y esta chetarda Tengo más que más niveles Más niveles Más niveles Espérate Porque lo de pico Se viene ahora Con mi espada De afilado 3 Empuje 2 Aspecto ígneo 1 Se convierte Se convierte En una espada De empuje 2 Aspecto ígneo 1 Y afilado 4 Vale, tengo bedrock Tengo bedrock Vamos, 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 vamos Me vas a encerrar ¡No! Que me encierro yo solo No me encierres Venga, vámonos No me puedes encerrar Soy una bestia Vale, abrenlo, abrenlo Abre el doble portal El doble ¡Doble portal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós ¡Oh! No se muevas Tío, pero que no veo nada No veo nada ¿Por qué hemos salido aquí? ¿Por qué? ¿Es que era fácil en Minecraft? No lo sé ¡Eh! ¡Una bastión! ¡Una bastión! Vamos, vamos, vamos a ella Vamos a ella Espera, espera, espera Que tiene bloques de oro Cuidado ¡Es verdad! Hay que pillar bloques de oro Para intercambiar con Piglin Seguro que nos dan Ender Pearls ¡Eh! Mi espada tiene empuje ¿Quieres probarla? No ¿Qué tal vez llegas, eh? Llego, ¿tú crees? Pero te voy a quitar más Te voy a quitar más Sí, yo creo ¡Venga, va, ahora, ahora, ahora! Vale ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vale! ¡Buena! ¡Buena! Me muero Ahora voy yo Vale, buena Yo quiero probar mi super espada Hola, chaval, mi super espada ¿De dos toques nos mato? No, de tres Este es el chetado, eh Dios, estoy chetadísimo ¡Hola, ahora, un bloque de oro! ¡Hola, un bloque de oro, papo! ¡Un bloque de oro! ¡Vale, parlo, parlo, parlo! ¡Vale, vamos a picharlo! ¡Ahora! ¡Peglin! Tenemos Piglin Vale, oro para los Piglin ¿Y para qué queremos tanto oro? Para que nos den Ender Pearl Ender Pearls, claro Vale Así, hace un caminito Mira, así Pa, pa, pa Si, ya tengo un stack ¿Pero quiero más? ¿En serio? Tiene una probabilidad de que tienen Ender Pearls Tiene un montón Espera, ya, ahí tenemos que ir a por esos de ahí Exacto, a por esos De hecho, voy con un camino de oro Pues venga Oye, es verdad, no tenemos armadura Para que si vayas parmeando oro Voy a buscar si hay Mira, si hay algún cofre más Si estamos chetados, ¿qué más quieres? ¿Quieres nederite? ¡Quiero nederite! ¡Quiero mucha nederite! Voy a matar a estos pingados Voy a matar Tío ¡Hala! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Tío! ¡Están chetados! ¡Te lo he dicho! ¡Pero no haces ni caso! ¡Pero no tanto! ¡No sabía que estaban tanto! ¡O sea, que no es con diamante y casi me matan! ¿Cuál se ha visto? ¡Qué divertido, chaval! Vale, ¿estás aquí donde los pingados? Yo estoy aquí, ya Madre mía Sí, pero escúchame Creo que ya he tenido el portal ¿Ves? Mira, 20, 20, 20, 20, 20, 20 ¿Qué pasa en el portal? ¿Ves que hay dos portales? Creo que ha sido por el doble portal ¡Ah! ¡Que se ha bugueado! ¡Hemos bugueado Minecraft! Oye, ¿dónde están los pingados? ¡Minecraft! ¿Están por aquí, no? ¿Estaban aquí? Yclix Hay que encontrar un bosque, tío ¡Mira, mira! ¡Pah! ¡Hola! ¡Buena! ¡Bueno, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Pah! ¡Vamos, trabajo, edictivo, chaval! Esto es chetardo Esto es chetardo Vale, vamos a buscar los pinglins ¡Ah, mira! Ahí está el bosque, Zenix Ahí está el bosque Ahí está el bosque ¡Ahí está el bosque! Mira, mira, pongo bloques de otro por el camino Imagínate si me sobran ¡Me sobran un montón! ¡Mira! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, po! Vale, tú recoge, tú recoge Vale ¡Míralos! ¡Ah, vale, vale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Todo oro, todo oro, todo oro! ¡Ay, ay, ay, agujero! ¡Ay! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero qué! ¡Tírales un bloque de oro! Vale, claro, es verdad ¡Que se queden quietos! ¡Y el agujero! ¡Ahora! ¡Vale, tírales todo oro, todo oro, todo oro! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero qué bloques de oro no pueden ser! No, no, tiene que ser lingote de oro ¡Vale! Eh... ¡Hay enderpearls! ¡Mira! ¡A ver! ¡Hola! ¿Dónde? ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Hola, tengo seis! ¡Mega rápido, eh! ¡Mira, hay más! ¡Hay más Piglins! ¡Trae más, trae más, trae más! ¡Traelos tú que te targeten! ¡Eh! ¡Has sacado aquí más! ¿Cuántos tenemos? ¡Ya tenemos diez! ¡Ya tenemos diez, Adenis! ¡Ya hay más! ¡Ya hay más, ya hay más! ¡Andrés! ¡Vale, tengo doce! A ver, a ver si me pillo más, eh Tengo doce... ¡Tengo tres enderpearls! ¡Eh! ¡Ah! ¡Me mató! ¡Hola! Gracias, venga, hasta luego Vale, diecisiete Diecisiete enderpearls, Adenis Vale, chaval, tenemos ya un montón de enderpearls Y flechitas, ahí voy contigo ¡Ustras, chaval, que me matan! ¡Ah, pues ya que hay una fortaleza! ¡Uepa! Mira, mira, con el obsidiana Me da igual Vale, aquí hay que buscar los blazes Hay que buscar los blazes Tío, si te voy a decir que aquí está la fortaleza ¿Pero por qué vas por ahí? ¡Porque puedo! ¡Mírame! Joder, vamos por dentro ¿Dónde estás? ¿Tú estás por dentro? Que por fuera es peligroso ¡Ah, que por fuera es muy fácil Y ha encontrado el spawner! ¿Ves? ¿Ves cómo soy un genio del Minecraft? Tío, ¿qué? Vale, ahí está Ahí está Vale, ya tengo ¿Cuántas tengo? Tengo una Voy a pisar el spawner ¡Mira! ¡Ahí! El spawner Tengo spawner ¿Pero de qué es? Ah, de lo que nosotros queramos ¿De cerdo? ¿Cómo? ¿Cómo que de cerdo? Yo no quería el spawner ¡De cerdo! Este... A ver si me dan a mí Vale, tengo dos, tengo dos ya, eh Ahí está ¡Ostras! Vámonos ya, vámonos ya Vamos ya, tenemos suficiente Me da, me da Sí, 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 sí Tenemos 18 Vale, pues nos vamos Haz el portal del nether Vale Ahora, en verdad Lo podemos hacer aquí directamente ¡Claro! ¡Lo hacemos aquí! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Dónde... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú, tú! Que necesitamos un mechero Que no podemos irnos Pues... ¡Pues! ¡Ayúdame a recuperar mis cosas! ¿Tienes enderpearls? ¡Trompeme esto! ¡Claro que tengo! ¿Dónde está? ¿Pero dónde estás caído? ¡Trompeme esto! Vale, bajemos, bajemos, bajemos poco a poco ¿Pero dónde estás? ¡Ahí abajo! No hace falta poco a poco Toma Pilla una de esas Vale Lo único que hay que hacer es... ¡Woo! ¡Underpearls! ¡Ostras, chaval! ¡Mis cosas! ¡Ostras! ¡Mis cosas! ¡No! Espérate, no lo has desperdido Porque has caído en la... En la arena esta, ¿eh? Imagínate que hubiese caído en la lava ¡Qué suerte, chaval! ¡Qué suerte! Pon aquí, pon aquí el mechero ¡Hata la próxima! ¡Adiós! Ahí tienes una escuda pa' ti Gracias Siempre con protección No lo he pillado Siempre hay que entrar con protección ¡Vámonos! Espérate ¿Qué haces aquí? Ah, bueno, da igual No vamos a Alem No vamos a Alem ¡Hay alguien prendiendo una fogata! ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¡Nos estamos solos en este mundo! ¡¿Esto qué es?! ¡Nos han invadido! Ah, pero es una aldea Yo soy una aldea ¡Eh, Víctor! ¡Qué tontos! ¡Menos mal que hemos encontrado esto! ¿Por qué? ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? ¡Carabaza! ¡Es verdad! ¡Vale, para el golem! ¡Para el golem! ¡Ah, no! Para los Enderman ¡Para los Enderman! ¡Es verdad! ¡Pero también para golem! ¡Es verdad! Vale, pues, ¿hacemos unos golems? Sí, ¿tienes bloques de hierro? Eh, no, pero en R no sé lo que hay algún bloque No, ya tengo, ya tengo ¡Vale, vale! ¡Usted, chaval! ¡No está para bloque! ¡No está para bloque! Mira, con 128 que pille podemos hacer aproximadamente ¡Vámonos de aquí! Y, eh, falta lo más importante ¿Qué? La comida Pero ya tengo comida yo para mí Pero yo no Yo para mí no ¡Hala! ¡Hala! ¡Víctor! ¿Sabes lo que podemos duplicar? ¿Qué? ¡Las fogatas también, ¿no? ¡Hala! ¡Qué suerte! ¡Déjate de tonterías! ¡Y vamos a por el dragón! Tengo aquí los ojos Le tiro aquí Y... ¿Dónde va? Vale, por allí Es por allí, Fenix Que no se rompa, que no se rompa Vale, bien Solo me quedan catorce Yo sigo poniendo fogatas, ¿vale? Que son muy importantes Deja de poner fogatas Si no, no vamos a volver atrás Voy a lanzar, ¿eh? Vale, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Sigo hacia abajo Tiene que ser así Mi cálculo me lo dice La intuición me dice Que aquí encontraré directamente Entraré a Len directamente Y... Ojo a la intuición, ¿eh? ¡Eh! ¡Gol! ¡Mira! ¡Lufre! Vale Que inútil Pero hay un cofre Bueno, pues dejamos todo el cofre Y tan mal, ¿eh? A ver Que en la forra me he llenado de bloques, chaval Sí, sí, yo también Tengo... Todas las llenas quedaba bloques Sí Hay que encontrar... ¡Vale, aquí! Lo encontré Vale, vente, 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 vente Sí, chaval, pero soy un pro Soy un pro Esto y... A Phoenix ¿Qué pasa si pongo un bloque de bedrock aquí? ¡No, no, no! No apagues un bloque de bedrock Pero... ¿Qué pasa? O sea que no quieres hacer un port... Qué asco, chaval ¡Qué asco! Pues no importa por qué Si salto me estoy llevando el portal de Len Y hacemos otro portal Y hacemos un mega portal de Len Encima del portal de Len Y bugeamos el... No me llegan Ah, pues sí que me llegan Te trolleé Venga, vámonos Me voy a tomar la poción de resistencia al fuego Eh, ¿me vas a un arco? Ah, pues yo sí tengo flechas Yo sí tengo flechas ¡Adiós! Pero... Vale, a Phoenix, que no hemos hecho las mantanas Bueno, hay que hacer el ejército de goles ¿Para qué hacemos una base por si acaso? Nos quedamos a poca vida, ¿vale? Vale, vale, vale Bueno, y voy a sacar yo Bedrock a tope Saco Bedrock, saco Bedrock ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Creo que el dragón nunca ha luchado contra unos minicrafteros que le pusieran Bedrock Ahora que tenemos una base en la que nadie puede entrar Vamos a hacer los golems Y mira, vamos a llenarlo todo de golems ¡Es el momento de activarlos! ¡Ha bajado! ¡Corre, corre, corre! Ahora no puede disparar, no puede disparar ¡Corre, corre, corre! ¡Activa los golems! ¡Pa! 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 Vale, ya está Active la mitad, eh Active la mitad Aquí ve la mitad Pero no se mueven No se mueven Pero porque están atascados, loco No puedes estos bloqueos Pero no ayudan Es un ejército de tontos ¡Mira, mira, Tenis! ¡A Tenis! ¡Los golems están matando a los endermatics! ¡Tenemos un montón de enderpers aquí en el suelo! Sí, 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 que hay un montón, chaval Y de hecho con esto, vamos a ir a las torres ¿Ves esa de ahí? ¿La ves? Claro, 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 claro ¡Tarde! ¡Ah! ¡Que me... ¡Que me lanza moradito de esto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah, estás aquí al lado? Vale, sí, sí, te veo, te veo Vale, voy a la siguiente, me la juego ¡Vamos! ¡Ostras, chaval! ¡Aunque a la torre! ¡Aunque a la torre! ¡Sí, sí, sí! ¡Paro, leí! ¡Paro, leí! ¡Paro, leí! ¡Paro! ¡Lo rompo yo antes! ¡Lo rompo yo antes! ¡Lo rompo yo antes! ¡Es demasiado bueno, tío! ¡No! ¡No! ¡Tío, mira, mira, mira! ¡No! ¡Pero ahora como vamos a matar el dragón! ¡Hay que hacer más de esto! ¡No, no, 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 no! Necesitamos el arma definitiva ¿Cuál es el arma definitiva? El arma secreta para matar dragones ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es irónico que sea el arma definitiva, pero es La cama ¿Tienes camas? ¿Eee? ¿Esto se duplica? ¡No! ¡Pero que no te... ¡No! 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 ¡No!